Bien, sin duda es un tema importante, estamos con Mónica Agamio, representante de De Vida, a raíz de esta información que compartíamos más temprano también con ustedes del robo de estos 25 frascos de anestesia que se utilizan para los animales y que la Policía Nacional ha puesto en alerta porque estos son utilizados por delincuentes o por falsos taxistas para dopar a sus víctimas e incluso también se habla que se utilizan en las discotecas también con este fin para dopar y sorprender pues sobre todo a las jovencitas, así que es importante tocar este tema para estar alerta. ¿Cómo está Mónica? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por su presencia, perdón. ¿Qué es la ketamina? Este frasco, estos frascos que han robado esta veterinaria y que se utiliza, tenemos entendido, para uso veterinario, ¿no? Pero que algunos sujetos de malvivir lo utilizan para otros fines. Exacto. La ketamina es una sustancia, es una droga de diseño, tiene como fin, es un agente anestésico disociador. Entonces se utiliza para fines médicos con temas de operación menores y con fines de uso veterinario, ¿no? Pero causa qué, qué produce, digamos, en el cuerpo. Claro, los efectos inmediatos, puede sentir la persona, efectos de sedación, adormecimiento, a términos un poco más elevados, pérdida de la memoria, un estado disociador, donde la persona no recuerda la situación en la que vivenció, se disocia, ¿no? Se siente fuera de su cuerpo y es poco probable que pueda arreglar detalles en estos casos, ¿no? ¿Qué podría pasar? ¿Y el efecto, Mónica, digamos, es inmediato? El efecto vía intramuscular sí es inmediato, más o menos hablamos de 15 minutos, pero vía oral, que es como se estaría consumiendo, hablamos de 20 a 30 minutos para los efectos iniciales. Ajá. Ok. Y la duración, digamos, de este químico en el cuerpo. Eso va a depender de la cantidad, ¿no? De la sustancia, del peso de la persona, pero sí es tranquilamente tiempo considerable para que puedan hacer fin de estos crímenes, de estas personas que lo están proporcionando, de estas jóvenes, de forma involuntaria. Claro. Y esta alerta que ha dado la Policía Nacional, obviamente, es preocupante, ¿no? Porque se está hablando ya de falsos taxistas que utilizan esta sustancia e incluso de sujetos inescrupulosos que las meten a discotecas también para utilizar y dañar, obviamente, a las jóvenes, sobre todo. Sí, justamente en el servicio que brindamos de Habla Franco de De Vida nos han llegado casos de manera presencial que han venido justamente por una aparente intoxicación sobre esas sustancias con los efectos que sentían. Es importante que la población conozca los efectos a través de la línea que promovemos en el Estado, que es la línea 1815. Cualquier persona, de forma gratuita, a nivel nacional, puede acceder a ese servicio y recibir información oportuna sobre esta sustancia. O sea, ustedes ya han podido recibir esta información, precisamente. Algunos casos, pero no llegaron con estos fines de crímenes, ¿no? Si no, se detectaron oportunamente estos efectos que sentían esas personas, estos cambios repentinos en su organismo y pudieron salir tranquilamente de estos espacios. Y también eran, digamos, sitios así como lo que hemos referido, de discotecas, de taxis o también en otra situación. De bares, discotecas, ¿no? Donde consumieron con personas que no conocían, no controlaron el vaso, pero es importante este tema de prevenir, ¿no? Y de conocer los efectos de las drogas y de los peligros que ellos traen. La presentación en la que viene esta sustancia, nos decía, es a través de inyección. Puede presentarse de forma diluida, ¿no? Es incolora, por eso puede ser combinable con cualquier sustancia. O sea, también de forma de polvo y también puede ser consumida de esa forma también. O sea, eso lo puedes mezclar o echar en un vaso de gaseosa o de algún licor. Sí. Y no hay ninguna forma de darse cuenta. No, porque es incolora. No tiene, no se nota que la persona está siendo intoxicada por esa sustancia. Importante, entonces, prevenir y alertar a la ciudadanía, ¿no? Reiteramos nuevamente el tema del teléfono. ¿Cómo ha venido funcionando este teléfono para la ciudadanía? Sí, ese servicio de habla franco, perteneciente de Villa del Estado, viene trabajando hace 10 años a través de la línea 1815. Es una línea que promueve la información oportuna, la prevención, a través de estas llamadas que hace cualquier ciudadano a nivel nacional y puede acceder al servicio llamando de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Es una línea anónima, no necesariamente tiene que dar su nombre. Es confidencial y además es atendido por un profesional experto en el tema de consumo de drogas. Y en este caso puntual, por ejemplo, cuando alguien denuncia ya este caso, ¿no? Teniendo en cuenta la alerta de la policía, ¿cuál sería la función de ustedes? Además de dar el consejo a esa persona, ya es un tema de reporte también oficial ante la autoridad para que se siga toda la investigación, ¿no? Claro, lo que nosotros aconsejamos y le damos a la persona es que siga el procedimiento oportuno, ¿no? Según los daños que se están presentando. De parte de Habla Franco, nuestro enfoque, nuestra intervención es de brindar información y conseguiría en estos casos. Tanto de manera telefónica con la línea 1815, como de manera presencial en los módulos de Lima cercado y en la auditoria que también estamos atendiendo de forma gratuita sobre este tema. Y en esos casos en particular, por ejemplo, que refieres que llamaron para alertar de que efectivamente se sentían extraños, ¿no? por aparente ingesta de esta sustancia. ¿Cuál era el consejo básico de inmediato por parte de ustedes? Lo más importante es que acudan a un hospital, un centro médico, para que puedan buscar la estabilidad de esta persona y dar parte a lo que es la policía, ¿no? Que todo cubra de lo que es el conducto regular. Correcto. Porque hay que recordarle, Mónica, a nuestros televidentes, es que la propia policía ha hecho esta alerta porque estos sujetos que ingresaron a la veterinaria ha hecho esta alerta porque estos sujetos que ingresaron a la veterinaria para robar estos frascos, fueron directo a esta sustancia, ¿no? Ya sabían. O sea, no buscaron nada más. Fueron directamente para robar estos 25 frascos de ketamina y obviamente ya la policía, por información que manejan ellos también de inteligencia, dan a la alerta de para qué son utilizados estos frascos, ¿no? Por eso justamente la importancia de los jóvenes, de la población en sí, que reduzcan estos riesgos al exponerse en estos espacios públicos y de dos a procedencia, ¿no? Que conozcan y prevenir cómo, a través de la información. Correcto. Información y en este caso también la alerta que se puede dar a través de la central de ustedes, ¿no? Así es. En general, Habla Franco se creó para ayudar a todo el trabajo que realiza de vida, ¿cierto? Exacto, ¿no? ¿Cómo ha venido evolucionando, digamos, el trabajo de esta central? Sí, Habla Franco, como le dije, hace 10 años finí trabajando a través de la línea 1815 y hace aproximadamente 5 años está atendiendo de manera presencial estos casos, ¿no? Atendemos en diferentes sedes, ahora estamos atendiendo las sedes de Lima Cercado y en la sede de la Victoria que han sido estructurados estratégicamente porque es justamente de esos espacios donde se recibe más la demanda por las llamadas telefónicas que recibimos. Y además, digamos, de los efectos inmediatos que ya nos has referido que causa esta sustancia, ¿algunos efectos secundarios que se han podido conocer de la utilización de la ketamina? Claro, en este caso estamos hablando de un consumo no voluntario, ¿no? Ese es un escenario y otro escenario es el consumo voluntario, ¿no? Hablamos de un perfil de una persona que es policonsumidora, es decir, que no solamente consume esta sustancia sino también la acompaña con otras, como por ejemplo el alcohol, la cocaína, la marihuana, etc. Y es una combinación pero mortal, terrible. Exacto, y el perfil es totalmente diferente, ¿no? Entonces el abordaje es diferente en estos casos. Correcto, claro, en la otra persona ya estamos hablando de que lo hace, digamos, voluntariamente, pese a saber que obviamente va a dañar su organismo, ¿no? Exacto. En la otra situación es una persona ajena a su voluntad, que es sorprendida por un grupo de delincuentes, ¿no? Así es, entonces, para evitar que eso se vuelva algo crónico, como por ejemplo en estos casos es adicción, es muy importante, y vuelvo a recalcar, el uso de la información oportuna en los jóvenes, para que conozcan los efectos, los riesgos, las consecuencias, no solamente un efecto placentero inmediato que pueden sentir, sino lo que pasa después, lo que ocurre después, que generan daños en él y en su entorno. Entonces, por eso es importante la información a través, por ejemplo, de esta línea que se brinda en el Estado, ¿no? De Ana Franco. No, importantísimo, sin duda. Bien, Mónica, algo adicional que quieras compartir con los televidentes, es reiterar la invitación para todos ellos, para que siempre tengan en cuenta habla Franco de vida y puedan hacer las consultas o hasta cierto punto también las denuncias, ¿no?, sobre este tema. Sí, Luis, informar a la población que tenga mayor conocimiento, que esta línea es una línea nacional del Estado, que trabaja con respecto a la información, a la prevención, a recibir consejería de información oportuna en el tema del consumo de drogas. Entonces, atendemos de lunes a sábado, de 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, y va a ser atendido por un profesional experto en el consumo de drogas. Eso es lo más importante, ¿no? Exacto. Profesionales al servicio de la población. Exacto. Muy bien, Mónica, muchísimas gracias. Recuerden entonces la línea 1815 de Habla Franco. Ahí está, hemos estado con Mónica Gamio, representante de De Vida. Así cerramos nuestro bloque Más Salud.